Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tu sobrepasas a todas. Mirándote dormir, pensé las muchas veces que te quise decir. Lo que el corazón siente, que tonto fue pensar, que tu debías saberlo. Si nunca te lo dije, por qué sobreentenderlo. Tu eres la ayuda idónea, tu eres mi complemento, porque no he de decirte, lo que por ti yo siento. Necesito decirte, esto que llevo dentro. Le doy gracias a Dios, por traerte a mi vida. Con tu amor y ternura, llenas todos mis días. Necesito decirte, esto que llevo dentro. Necesito, necesito que sepas, mi regalo del cielo. Le doy gracias a Dios, por traerte a mi vida. Con tu amor y ternura, llenas todos mis días. Espero me perdones, si no lo hice antes. Espero que en mi veas, a ese esposo amante. Pues como un vaso frágil, cuidaré de ti siempre, con un amor hermoso, que vive eternamente. Juntos caminaremos, con fe hacia el futuro, pues Dios es con nosotros, no hay temor alguno. Necesito decirte, esto que llevo dentro. Necesito que sepas, mi regalo del cielo. Le doy gracias a Dios, por traerte a mi vida. Con tu amor y ternura, con tu amor y ternura, llenas todos mis días. Necesito decirte, esto que llevo dentro. Necesito que sepas, mi regalo del cielo. Yo le doy gracias a Dios, por traerte a mi vida. Con tu amor y ternura.